Tanto si eres de AAA como de indies, te recomiendo que revises el enlace abajo de Instant Gaming, ¿vale? Tienes los mejores títulos, los próximos lanzamientos, todos a precios de escándalo, todos más baratos que en Steam. Y si eres más de juegos indies, pues lo mismo, tienes todos los lanzamientos que están saliendo y los que vendrán dentro de los próximos meses. El Days of Diver, el Last Fate, el Rogue Trader, todos, ¿vale? Todos más baratos que en Steam. Así que nada, si quieres comprar juegos baratillos, revísame el enlace de abajo de la descripción de Instant Gaming. ¡Gracias! Y... ¿Dónde está Hammerhold? El mundo original, ¿es aquí? ¿Es ahí? Ah, mira, aquí también. No, este es Hammerhold. ¿Y esto es de aquí? ¡Hostia, que tenemos más contenido pendiente! El mundo original. ¿Y este DLC? ¿Este era el DLC que me daba problemas? Es que había un DLC que se me crasheaba todo el rato. Uh, pues igual convendría... 31. Tienda. Comprarlo. ¡Ah, que hay que comprarlo! El Paso Perdido. Este sí que lo hice. El mundo original. Pues... Vamos a comprarlo. Vale, ya lo tengo. Eh... Ya me acuerdo esto. Esto creo que era el boss final. Este creo que era el boss final. Me acuerdo. Creo que se me crasheaba en el boss final. Bueno, en fin. ¿Hacemos esto o hacemos el boss final? Bueno, vamos a hacer este primero porque este vídeo es precisamente para Hammerhold. Que es la campaña de Desembarco del Mago. La de Hammerhold o... Bueno, se llama Hammerhold pero en inglés como era martillo. No sé qué. ¿Vale? En fin. A ver, vamos a jugarla en veterano. Que es como siempre juego. ¿Vale? A mí me gusta jugar en veterano. Porque modo imposible creo que es una locura. Campaña. Chicos, bienvenidos de nuevo a esta pedazo de serie. En la descripción os voy a dejar... No sé si había una playlist. Creo que... Oh, es que... Oh, creo que la playlist la borré hace mucho tiempo, tío. Del Kingdom Rush. Debería ser las playlists y enlazarlas abajo. Si no las veis hoy, las veréis mañana. ¿Vale? Porque me va a llevar un poco de tiempo en lanzar todas las playlists del Kingdom Rush. Bueno, supongo que pondré todos los vídeos. No haré una serie para cada juego. Si no, los pondré todos. Pero bueno. Si no lo veis ahora, la veréis más tarde. ¿Vale? O si no, pues poned en YouTube, Kingdom Rush y en mi canal de YouTube, en el buscador y salen todos los vídeos. ¿Vale? Campaña. Nuestra flota ha llegado sin ser notada a las costas de Martillaria. Eso era. General, mientras nuestros cañones destruyen sus torres, desembarca y toma control del área. Preparen mi mejor atuendo. Vamos a acabar con algunas leyendas. A ver, héroes. Han traído también un nuevo héroe, si no me equivoco, que es este. El brujo inmortal. El único problema es que está a nivel 5. ¿Vale? El dragón de lava me encantaba porque lo tenía ya a nivel 10 y se va a estar bastante roto. Pero igual lo suyo sería jugarle con el brujo inmortal. En épocas pasadas, Isfet, un brujo de leyendas antiguas, cultivó maíz oscura para desvelar los secretos de las maldiciones de los genios. Mientras yacía en una pirámide ancestral, fue reanimado gracias a la aura maligna de Beznan. ¡Por cierto! ¡Tenemos aquí a Beznan! ¡Ja, ja! ¡Tenemos a Beznan! Me lo he comprado, me ha costado 30 pavos, eh. ¿Dónde lo puedo poner, tío? ¿Dónde lo puedo poner, tío? ¡Tay! ¡Ahí! ¡Beznan! Eh... Como una fuerza inmortal y lista para moldear nuevamente el destino del desierto. ¿Lo jugamos? Igual es... Es que igual resulta muy difícil jugarlo. Quiero decir, igual resulta bastante complicado pasárnoslo con este tío que lo tenemos a nivel 5, eh. ¡Sirvientes caídos! A ver... Cuando un enemigo cercano a Isfeth muere, hay un chance de que reviva con una momia dispuesta a pelear por su nuevo maestro. Que tienes Isfeth invoca una mortal plaga que recorre el camino, infecando todo lo que toque, causando 60 puntos de daño. Conjunta a mortal maldición que transforma un enemigo con menos de 500 de vida en una adorable rana. Está muy roto, eh. Cuatro meteoritos de fuego y hielo que cae en el área, causando 60 de daño. Quemando congelando a los enemigos cercanos. Invoca una piscina de sangre ardiente que maldiza a los enemigos, causando que reciba más de 5% más de daño de todas las fuentes por 6 segundos. Muy bueno. Llame una mortal tormenta que implica enemigos en el área... Vale. A ver, ¿lo probamos o no? Sí, ¿no? Vale, vamos a probar a este tío. Torre. También hay torre nueva. ¿Qué es esta? La torre del gusano. El foso del gran gusano. Un inmenso y profundo agujero que alberga un ancestral gusano de arena. Docenas de crías circulan bajo tierra en las cercanías listas para clavar sus dientes en los pies de menos precavido. Yo jugaba con... La de los lazadores de huesos. Podemos quitar el cementerio lúgubre. Y poner este tío, ¿vale? Por ejemplo... La gema abrazadora era muy buena. El arreciferos profundo. No recuerdo cuán buena era. El altar de Ignis era del DLC anterior. Voy a poner el arqueo sombrío, ¿vale? Voy a quitar este. ¿Cuáles son los cuales? Espérate, ¿este cuál es? Son estos, ¿no? Sí. ¡Ay, arrow! Hay que poner algún tipo de bloqueo. Aparte de los lanzadores de huesos o no. Vamos así, ¿vale? Gente, podemos... Igual wepeamos. Llevo mucho tiempo sin jugar y no me acuerdo de una putísima mierda. Vale. An arrow to the knee. Esta es una auténtica manzana élfica. La última hora que Bethnan ha invadido la inidea. Te lo digo, anciano. Ese mago de pacotilla nunca se atrevería a atacar martillaria. ¡Por Neuma! ¡El venerable! Bethnan. Bethnan, qué chiquitín. Qué guapo eres, coño. An arrow to the knee. Vale. ¿Cómo se movía el héroe? ¿Cuál es el botón para seleccionarlo? ¡Hostias! Ah, vale. Espérate, que le he dado a empezar y... Un momento. Vamos a darle reiniciar. Que le he dado a empezar y no me he coscado. Legionario. Es con la barra espaciadora, ¿no? Vale. Es la barra espaciadora. El correcamin... ¡Ja, ja, ja! El coño tiene el correcaminos. ¡Cómo mola, tío! Siempre ha habido easter eggs. ¿Os acordáis? No sé si eso será un easter egg. ¡Ojo! Vale. Eso puede que sea uno. A ver qué buscar más. ¿Aquí? ¡Uh! ¿Y esto? An arrow to the knee. No sé si habrá otro ahí. A ver, un easter egg por aquí. En fin. ¿Qué viene por aquí? Legionarios. Tenemos estas torres. Vamos a construir aquí... La gema abrazadora es buena aquí, en los centros. ¿Os acordáis? Voy a poner también el gusano de arena. No, aquí nos vendría bien... Arqueros, ¿no? Vamos a poner aquí el gusano de arena. A ver qué tal. Aquí, arqueros. Vale. ¿Cuál es el botón para empezar la wave? W. ¡Ah, que me están atacando a mí! ¡Que me atacan a mí, loco! ¡Cómo mola! Vale, necesito tiempo para acostumbrarme, ¿vale? Porque llevo tiempo sin jugar y te juro que no me acuerdo de absolutamente nada. Arquero de legión, legionarios. Huesitos. ¡Espooky ass! ¡Espooky ass! A ver. Arqueros de la legión. No leí los otros. Estos maestros de la arquería, habiendo dominado los desafíos y peligros del desierto, se destacan en combates a larga distancia. Ok. Quiero probar todo, ¿vale? Se escapa uno. ¡Any last words! ¡Hostia, las torres cómo me están poniendo, tío! ¡Tío! ¿Cómo me están poniendo las puñeteras torres, loco? Arquero, legionario, vale. Espérate que se me muere el colega, ¿eh? Vale, quédate aquí. ¡Qué poco daño! Vamos a poner aquí chamanes, quizás. Vale. Un poco alto, gente. Ah, que puedo tirar un bombardeo. ¿Cuántas oleas son? 15. Durito. Jinete de camello, legionarios. Legionarios veteranos a que van al campo de batalla montados en sus leales camellos. Si matan a sus compañeros animales, están dispuestos a quedarse y vengarlos. Es rápido y deja un legionario morir. Vale. Estos eran muy buenos, ¿eh? Oye, ganó muy poco dinero, tío. La ranita. ¡Ja, ja! ¡Jódete! No tengo bombardeo, déjame. Jinete legionario. Calma, por favor, calma. ¿Van tirando aquí? ¡Pum! 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 ¡Eh! ¡Se escapan, se escapan! Vale. ¡No te creo! ¡Se me va a escapar uno! ¡Se ha escapado uno! ¡No me jodas, tío! ¡Se me ha escapado uno! ¡Ganó muy poco dinero, eh! ¿Un segundo? Vamos a bajar aquí esto. He bajado mucho. ¡You are doom! ¿Me debería mejorar el gusano? Hace bastante la tormenta, por cierto. Me gusta mucho. Tío, ¿las torres atacan a todo el mundo? Arquero legionario. Vale. Permite que la torre lance un rayo cuarta. Vale. Vamos a parar la torre, que está reventando, tío. Vale. Matar al instante. Los enemigos explotan. Voy a mejorar el gusano, tío. Yo creo que el gusano está guapo. Está carrileando un poco el gusano también, eh. Hostia, que salen enemigos de aquí. ¡No me jodas! Tengo que mejorar esto y crear bloqueo, eh. Cuanto antes. Eh... Necesito crear bloqueo. Ah, cagada, 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 tío. Uf. Bueno, el gusano no me está molando mucho, eh. Vale, un descansito, un descansito, un descansito. Se me escapan varios, tío. Se me escapan muchos. Demasiados. Vale, recordemos que esto está en la dificultad máxima, eh. Y llevo tiempo sin jugar, así que... Con calma. Si no consigo pasármelo con las tres estrellas, lo haré yo por mi cuenta. Eh... Rayo de la muerte. El gusano no escupo una bola de mucosa, que no sé cuánto. Voy a llevar esto, a ver. También es que me he calentado lanzando oleadas, ¿sabes? Joder, es que me están matando las torres, tío. Me están matando los demonios. Qué cabrones. Surgen lugares del camino, comiendo y matando a todo en el área. Lo mata todo. O sea, matará a mis tropas también. Buah, qué putada esto aquí detrás, eh. Qué putada esto aquí detrás, tío. Nada, se me escapan demasiados enemigos, eh. Me mata, me mata, me mata. Oye, las momias pegan, eh. Las momias pegan. Rayo de la muerte está muy bien. Esqueletos. Me han entrado ocho enemigos. Pues sí que es difícil este mapa, eh. ¿Estos son los gusanitos de aquí o qué? Sí, ¿no? Invoca un trono de las dunas. Vale. Qué importante es crear bloqueo, eh. Dios, esa tormenta es una locura. Vale, genial. Esto, esto crear bloqueo aquí. Debería mejorar esto, ¿no? O a los arqueros, tío. Eh, ¿qué es esto? Setrero. Entrenado desde temprana edad para ser un dúo letal. Los setreros y sus águilas son capaces de atacar las líneas enemigas con facilidad, tanto en rangos como en combate cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto ya tienen? 432. Vale. A subir de nivel el tipo, eh. Vamos a subir esta torre. Buenísima. Vale. Los niveles que matan a torre explotan. Esto es bueno también. Hace bastante daño en área. Invocas un vuelvo a atacar a los enemigos. Dale. Tinetes. Espérate, que hay mucha movida aquí, eh. Vamos a subir esto. Esto. ¿Aguantamos? ¿Aguantamos? Vale. Aguantamos ahí. Bien. Está difícil esto, eh. Se me escapa uno. Bueno. Que escapen, que escapen, gente. Estamos calentando, ¿vale? Oleada 11. Tuve ya que ida. Aquí los sombríos. Le voy a poner otra gema aquí. Matar enemigos al instante. Eso es buenísimo. Pero aquí me falta un bloqueo, eh. Aquí este chamán es una mierda. Aquí me hace falta huesos. Este hueso aquí tiene que estar aquí. Mira, se me escapan todos, eh. No pasa nada. No importa. Podemos repetirlo. Con un poquito más de experiencia. El gusano no lo voy a poner aquí. Me queda uno de vida, eh. Me ha matado el héroe, mi torre de gusano. Me ha matado el héroe, tío. Ahí está, la vuelta. It's getting hot in here. It's getting hot in here. Esto tampoco lo he utilizado, eh. Igual está roto. Y no le he dado la oportunidad. Eh. Se escapa uno. Se escapan varios, de hecho. Vale. Uf. Madre mía, qué difícil, tío. Se escapa otro. Creo que perdemos ya, eh. Vale. Vamos a reiniciar. Ok. A ver. Esto de aquí... Es que esto de aquí... No sé si es un logro o qué. Entonces... Es que, tío, yo defiendo atrás porque estas torres me están masacrando a mis tropas. Entonces, ¿cómo defendemos esto? El reabrasador aquí está bastante bien. Esto aquí está pochete. Aquí podríamos poner un lanzador de huesos. Y aquí poner... Es que arqueros no me gustan, loco. El altar... Otra gema, quizá... Yo creo que un gusano aquí estaría bien. Aquí, gusano. Y aquí... Arqueros. Vale. Vamos a generar tropas aquí, ¿vale? Así que los putos arqueros me hacen polvo, macho. Pero polvo, eh. ¡Qué juegazo, eh! ¡Qué juegazo! Ah, igual tuve que haber salido al menú para subirle de nivel al personaje, eh. ¿Qué daño es esto? 10 puntos de daño. ¿Cuánto haces? 20 a 42. Y tú, 3 a 4. Es que, igual... Lo único bueno que tienen los arqueros, igual solo es la... El ejecutar. 26 a 48, claro. ¿Cuánta defensa tenéis? No tienen nada de defensa física, eh. 31 a 53. Lo he hecho mal. Hay que tirar primero esto y luego llamarla a la oleada. Hay que mejorar el rayo también. Esto se muere con la torreta. Madre, madre, madre. Casi muere, tío. Ah, que no... No ha muerto. No ha muerto. No ha muerto, tío. Y aquí él tampoco ha muerto. Vale, bien, ha muerto. Legionarios. El gusano no me convence en nada, eh. ¿Tenéis alguna defensa? Es que no tienen nada de defensa estos enemigos. Tengo que abusar del daño cuerpo a cuerpo, eh. O sea, el daño físico. Venga ya, tío. Se va a escapar ese. A ver, a ver, a ver, a ver. Sé que estoy muy empeñado en defender aquí abajo, pero es que no veo otra forma de hacerlo, ¿vale? Podría ganar esto de lanzadores de huesos. Es que si no tienen armadura, tenemos que abusar del daño cuerpo a cuerpo. Y creo que para eso estos son los mejores, eh. Además, crean muchísimo bloqueo. Voy a probar de esta manera, ¿vale? ¿Cuánto ya tienen? 336. 922. Vale. ¿Tú eres mágico? Sí. Bueno, tampoco tienen daño mágico. De resistencia mágica, creo que. ¡Carapú! Vale. ¿Cuánto pegas? 15 o 30. Vale. Putos arqueros, tío. Morí. Ha subido de nivel, ¿eh? El héroe. A ver, estos intentos. Estos intentos cuentan para subir de nivel, lo cual está guay. Es que no quiero gastar 200 de oro aquí. Es demasiado, tío. Tengo una tormenta, ¿eh? Vale. Tenemos a todos estos tíos maxeados. A todas las torretas. Hay que subirles el daño de hueso. Y también esqueletos. Pero por ahora, daño de hueso, ¿vale? Es que pegan bastante. Revientan, tío. Vale. Puta torre. Matos muertos. No, no. No os escapéis todavía, ¿vale? No se puede... Que no se escape uno, tío. ¿Por qué eso se escapa ese? No lo entiendo. Vale. Un poco de bloqueo. Se me escapa uno solo. Bueno. Con uno solo está bien. Vamos bien, ¿eh? Esta defensa no me está desagradando nada. Pondría más torres. Pondría más huesos, ¿eh? Vale. Matadles, por Dios. Pongo más huesos. Voy a poner full huesos. A ver qué pasa. ¿Va bien la cosa, no? Se me escapa peña, tío. Matale, matale, matale. Buah, se me escapa mucha gente por aquí, tío. Bueno. ¿Bloqueados? Bloqueados, ¿no? Bien. En serio, tío. Vale. ¡Ah, que se va! Ah, es verdad que los... Los camellos sueltan un legionario, tío. Vale, estáis a tope. Hay que sacar el golem grande de hueso. El golem grande de hueso va a tanquear bastante bien. Y mejorar estas. Pero escúchame, esta defensa parece bastante sólida, ¿eh? Yo creo que antes de los goles grandes, mejorar las peque... Estas. Vale. Que vienen una cantidad de enemigos. Es exagerado, ¿eh? Los enemigos que vienen. Oleada, nueve. Vale Vale, va la cosa guay, ¿no? Aquí no me voy a poner esqueletos Son muertos Vale, aquí podríamos poner más cosas Ya hay que irse expandiendo un poquito Buah, qué tranquilidad, ¿no? De repente Se me ha escapado solo dos Qué tranquilidad, de repente Nada, qué juegazo, tío Qué recuerdos Más huesos O mejoramos los que tenemos Yo creo que hay que mejorar los que tenemos Antes de calentarnos con más Vale, un momento Vale ¿Cuánto pegan estas torres? Pegan muchísimo, ¿no? 126 ¿Cuánto me vas a pegar? Pegan bien, ¿eh? Bueno, quédate por aquí No sabemos dónde te voy a necesitar Vale Creo que ya tenemos la defensa Es que las torres esqueletos Recuerdo que eran mis favoritas Eran mis favoritas Totalmente A ver, podemos crear los golems Si lo vemos necesario Vamos a poner ahora Vamos a poner el Ignis este Para verlo, ¿vale? Al estar de Ignis Hay que probarlo Quiero ver qué tal son No pega mucho, ¿eh? Pega 6 a 6 Muy lento, además Ah, pero es en área, creo Oye, que el héroe sube De nivel otra vez Vale, ¿qué es esto? Invoca es un elemental de magma Que bloquea a los enemigos Lucha contra ellos Debilita un enemigo Que recibe 50% de daño extra Cada vez que recibe daño Cuando dicho enemigo muere Explota y causa daño de área Cada ataque básico Crea un charco de lava Que ralentiza un 50% Esto es muy bueno El charco de lava Eso es buenísimo Voy a poner otro de esos aquí Eh, no tuve que haberme movido No tuve que haberme movido Liado aquí, ¿eh? Vale, casi la lío Por moverme del sitio ¿Cuánto pega esto? 8 a 8 Que es una mierda El ataque básico Es una mierda, ¿eh? Si tuviera mejor ataque básico Vale El ataque ralentizador Estamos perfectos, tío Entonces sí Voy a empezar a crear los golems Yo creo Para defender, ¿eh? Malo ¿Vale a este? ¿Vale a este? Ah, ya está hecho, gente Está puto hecho esto 13 de 15 Ha costado encontrar la fórmula Pero Es que es tan bueno Son tan buenas las torres esqueletos Pero tan buenas Pero parece que no hay ningún easter egg, ¿eh? Aparte del fantasma este de aquí Calma, 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 calma Empieza a colearse la gente aquí ¿Cuánto tiene el elemental de lava? 585 Pues tiene muy poco Tiene súper poco, ¿eh? De vida 75% daño extra Buah, esa tormenta pega muchísimo, tío Vale, el elemental Vale, ya tengo buena defensa Buen bloqueo Buen todo, tío La te voy a poner aquí Y a ti te voy a poner aquí también Voy a acercar al tío este Para que chupe experiencia de ahí Está casi level 10, ¿eh? Lo hemos subido súper rápido ¿Están todas las torres a tope? Vale, podemos poner otra aquí ¿Podemos poner un rayo desintegrador? Ah, bueno, esta es la 15 ya, ¿no? Esto está hecho, mis panitas O debería estarlo, vamos No man should have this power No man should have this power Es muy bueno, ¿eh? El one shot ese Ya estaría, chicos Lo hemos hecho, ¿eh? ¡Toma en contra de las estrellas! ¡Toma! Pues nos han sobrado torretas Let's go Let's go Héroes Ha subido un montón de nivel Tiene 17 puntos La tormenta oscura Es que quita 400, ¿no? 400 de daño Una piscina de sangre rienda Que maldice a los enemigos Que reciba más daño Esto está bastante bueno Los meteoritos La rana, tío Esto es muy bueno, ¿eh? O sea, te reformas un enemigo Con menos de 2000 de vida En una adorable rana Te quitas a un bicho grande De golpe Hombre, también puede trolear Y quitarte a uno pequeño Es como, joder Esto es muy bueno El enjambre Y aquí Vamos a ponernos Que reciban aún más daño, ¿eh? Esto y un punto de los meteoritos Vale Pues el siguiente nivel Oasis, zape ¡Zape! Y debería hacerme esto también, ¿eh? Y los desafíos, por cierto 6 oleas de élite Una vida en total Y una lea de élite Y una vida en total ¿Vale? Torres disponibles Estas tres Los desafíos Gente ¡Ah! Mañana otro episodio Bueno, al día siguiente No sé cuándo veréis este vídeo Pero bueno Y ya me entenderéis Cuando os digo Lo de que Vuelven series nostálgicas ¿Vale? Ya veréis Dejad un like Que no cuesta nada Chao No sé cuándo veréis este vídeo No sé cuándo veréis este vídeo